Sigo tratando de creer que fue un error de interpretación. Vos decís que no, ¿vos creés que Antonio es capaz de decir esto? No sé, la verdad que no sé, es raro. Por eso te digo, a mí me parece raro. Por eso es como está tan irascible y dice que no se banca nada. Pero yo también soy capaz de decir todas las cosas, de responderle todo lo que diga, no hay problema. Yo le recuerdo algunas cosas nada más. No, ya, acabo de recordar una ya nada más y con eso creo que alcanza y sobra. Digo, y Antonio, no es boludo Antonio, tuvo que haber medido las consecuencias, no se metió con el cuatro de copas. Yo creo que se ponen todos mediáticos y les encanta, porque saben que van a tener respuestas. ¿Al serio necesita eso? Sí, todos te dicen que no necesitan y mueren, mi amor. La foto muere. Todos los que dicen que no necesitan y mueren, ese aparatito es como el asmático. Si no tienen aire se mueren. Sí, sí, mi amor. Yo eso te lo entiendo todo. Me cuesta, disculpame, me sigue costando entender que alguien, o como vos, o como Antonio, o como Mirta, o como Susana, necesiten prensa de este tipo. Eso es lo que me cuesta a mí entender. No, yo creo que una cosa pasa por, ya, por ejemplo, una cosa pasa por la sinceridad, una cosa es la sinceridad, otra cosa es la verdad, otra cosa es el querer sincerarse después de mucho tiempo, otra cosa es la irascibilidad. Se mezcla todo acá, o sea, es que esto es una licuadora. Pero hay algo que... Pero hay chif que se le salta a la gente, de pronto te dicen algo descontextuado, suponte que le dijeron a él, Moria dice que vos estás de modé y que sos una moda. Entonces le puede resultar, bueno, y que él me puede decir... No, me parece que el malentendido, si es que hay malentendido, es cuando le dijeron, estás con cara de culo siempre en las notas, o que sí, que estás con cara cúlico. Entonces, lo que él responde, dice, ah, yo no me... Mi amor, lo que trasulta en la pantalla es una cosa... Digo yo, ¿no es más fácil que él salga a hablar y conteste? No, bueno, pero no está, no sé, está viniendo hoy. ¿Y no te llamó a vos, Moria, tampoco él? No, si no tiene mi teléfono. Bueno, pero... Vamos, te consigues a un call de... No, 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 pero además no me importa que me llamen, no me importa que no me llamen, no me importa lo que dijo, lo que... Yo siempre doy la cara, me divierte, a mí me divierte esto, la verdad que me divierte, y me ofende y nada. Yo te dije, cuando una cosa me supera en el sentido de que se arregla con lo legal, y yo me vengo a dar la cara como siempre, ¿qué te parece? Me parece un descuelgue, me parece de alguien que no está viendo la cámara, es verdad que me parece de alguien que está cagá. Que alguien está cagá, porque me podía contestar con una cosa de humor, no lo agredí, ni le dije nada, no le dije nada más que se podía hacer repetitivo, no le dije nada como para ofenderlo, creo yo. No sé, pero si a una cuestión así te dicen, por lo menos yo no me drogo, me parece que es descolgado, y además no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, no, pero es fuerte, a mí me resulta que es extraño. Lo que dijo él... Bueno, pero sabemos que esto de su carácter irascible no viene de ahora. Yo te digo que conociendo conmigo, así echar gente, en el sentido del público, yo sé que ha ido al Maipo, y ha hecho, no hacía la función, si ya estaba determinada persona en un camarín... Perdón, no vamos a mirar para otro lado, y lo sabemos todos, un día suspende una función por una lamparita, digo, salí con una vela, la verdad, si yo es un... ¿Vos estás enojado por lo que no te dio la nota? No, pero yo no lo digo, yo digo... No, no, es que yo, en ese caso, lo que me pasa, y lo que le pasa a muchos colegas tuyos, Marcelo... Está bien, pero mira, acá somos siete que trabajamos en diferentes medios, ninguno tuvo problemas, excepto vos, digo... Bueno, anda a la puerta del teatro, anda a la puerta del teatro... No, no, perdón, perdón, yo estuve hablando... Anda a hablar con muchos pibes que mientras están varios adentro comiendo con él, están todos esperando a que le tiren la gasetilla, a que le tiren las migajas. Anda y a hablar, anda y a hablar. Ahora, no es que porque a vos te hace entrar y a él lo hace entrar y lo que... Yo, no, no, porque entre yo, dejo de tener conciencia de los tipos que se quedan afuera, ¿eh? Yo también tengo conciencia de todo, pero también hablamos por la experiencia de cada uno. Con la tabla hace diez años que la hacemos nota, los sábados, y la gente que hace teatro... Tengo una buena relación, lo respeto y lo admiro. Tienes Moria, Gazaya, Valeria Lin, son las tres personas... Carmen Barbieri, son las cuatro personas que te atienden siempre. Y lo nombramos a él. Por eso me parece justo también en este momento... Sí, no, 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 no es así, ¿eh? No es así, no es así. Sí, porque me pasa a mí y a Marcela. Pero en tu caso, y en el caso de Marcela, y en el caso de mí, a mí también me levanta el teléfono, no sé ahora. La verdad es que hay otros colegas que no les pasa eso. Luis, yo... Muchos colegas, no uno, hay muchos. Yo quiero decir algo, yo sigo insistiendo, quiero escuchar a Antonio... Yo también lo quisiera. Yo quiero pensar, yo quiero pensar y en esto quiero... Soy hasta un tonto y puedo pasar por Boludo y déjeme pasar. Creo que no dijo lo que dijo, que fue sacado del contexto o que dijo una cosa y lo pusieron. Ojalá que sea así. Ojalá que sea así para él. Ojalá. Porque tú sabes cómo la gente me adora a mí. No, y vas legalmente también por él. Pero, Dios mío. Vas legalmente por él. La gente ama, por supuesto, ya está. Por eso es lo que yo te digo. La gente me ama a mí. Y la gente hoy me decía, ¿qué dijo? Estaba indignada. La gente cuando te quiere y sabe que sos una mujer de bien, más allá de que fuera verdad o eso, la gente me ama. Y usted me dice, de verdad, se me terminó la batería del teléfono preguntándome por eso. Yo la verdad que no le doy más importancia de la que tiene, me resultó extraño. Pero bueno, acá estoy para aclararlo como siempre y siempre divino y a favor. Bueno, ahí quiero decirles que vamos a estar después de esta semana, vamos a estar la próxima semana en Vicente Mercedes, San Luis. En San Luis, en Mercedes y la... Dolor, algo de, no me acuerdo del otro punto. Bueno, por el lado de las tierras puntanas. Gracias a todos, San Luis. Vamos a hacer la fiesta, paparazzi. Y vamos a hacer la fiesta. Quiero agradecer mucho que hayas venido. Fue un placer, mi amor. Ustedes saben que yo acá soy como un invitado. Si no vengo una vez al mes es como que me siento... Sí, es raro. Para nosotros también es raro no tener... Por supuesto que a mí me encantaría venir a hablar también de otra cosa, porque nunca es agradable esto, sobre todo yo sé que Antonio es una gran figura, es un hombre también muy querido por el público, es un hombre de lucha y obviamente que me encantaría que esto no hubiera pasado y se lo trato de recordar con el mejor humor, pero por supuesto que no es agradable. Pero bueno, uno está en esto y está sometido a las reglas de juego, que son estas, somos casi siempre los mismos al respecto, así que sería mejor que no pasara, porque no es divertido. Tampoco una pelea con cosas que no son agradables. A mí me divierte la pelea más que la... Sí, igual la... Más, absolutamente. Para mí no es una pelea, pero creo que vale la pena aclararlo. No me siento para nada molesta, pero sí, no me siento molesta, no me siento mal, pero sí he tomado acciones legales como corresponde, como las toman contra mí cuando me paso de rosca. Las reglas son las reglas y hay que bancárselas, hay que pasar por la vida alegre y vino. Y en este fin de semana metimos más de 2.100 personas, así que divino, divino, divino. Un beso a todos. Un aplauso para Moria. Gracias a todos. Mañana nos reencontramos aquí en Intrusos. O sea, chau.